Cimentando su plan de trabajo y mejorar la experiencia de su majestad, el cliente, y optimizar los procesos, el equipo Banconal ha ejecutado importantes proyectos en beneficio de todos los panameños. Marcando hitos en su historia, Banco Nacional de Panamá colocó con éxito una emisión en los mercados internacionales de bonos por mil millones de dólares, logrando una sobredemanda por el orden de los 4.800 millones a 10 años a una tasa récord de 2.5%. Es la emisión más grande y a la tasa más baja obtenida por una entidad financiera del país. En el marco de esta pandemia, ha quedado demostrada la confianza plena que tienen los mercados de capitales en Panamá. Standard & Poor's, una de las calificadoras más importantes del mundo, le otorgó a Banconal una calificación de riesgo de grado de inversión por primera vez en su historia. La entidad internacional le otorgó al banco la calificación de riesgo internacional de largo plazo en triple B+, con perspectiva estable, de corto plazo en A2. El perfil crediticio individual sin el soporte del Estado en triple B+. Con la calificación lograda, Banconal se ubicó en el selecto grupo de 12 bancos en América Latina con grado de inversión otorgada por dos o más calificadoras. Además, la reconocida calificadora Fitch Ratings mejoró la calificación nacional de largo plazo del banco a AAA PAN desde AA más PAN, manteniendo la perspectiva estable. La organización internacional MERCO, monitor empresarial de reputación corporativa, ubicó por primera vez al banco en el top 10 de las empresas con mejor reputación en el país. En el ranking de sectores, Banco Nacional se posicionó en el segundo lugar en el segmento bancario. Innovación y desarrollo. Con todo éxito se hizo el lanzamiento de VEN, la billetera electrónica nacional, gracias a un trabajo en conjunto con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. VEN permite utilizar el celular como monedero digital, donde se pueden realizar depósitos, recargas de dinero, retiros en cajeros automáticos, pago de servicios, recargas de transporte de forma ágil y segura. De igual manera, se lanzó la tarjeta clave transporte, reduciendo el uso del efectivo y promoviendo la inclusión financiera. Igualmente, la institución bancaria firmó un convenio con el registro público, creando el proyecto denominado Telemática, una herramienta tecnológica que permite realizar los trámites hipotecarios de manera digital, disminuyendo los tiempos de espera. Para optimizar procesos y brindar un servicio más eficiente, el banco puso en marcha la liquidación bruta en tiempo real, LDTR, una modalidad que tiene la finalidad de compensar las transacciones interbancarias de forma automática. Para promover la inclusión financiera, el banco firmó un acuerdo de interoperabilidad con BANISMO para beneficiar a los usuarios de NECI y DEN. Se hizo la apertura del primer diplomado en periodismo bancario como un aporte a la sociedad, enmarcado en la estrella del buen gobierno, la educación. Se amplió significativamente la red de cajeros automáticos del banco, desarrollando alianzas con importantes comercios que tienen presencia en sitios estratégicos. A la fecha, ya el banco cuenta con más de 300 cajeros, junto a los clientes. Con el lema Producción Sostenible con Visión 2020, se llevaron a cabo dos días de campo en Mariato y La Chorrera, al que asistieron más de mil productores de Veraguas, Herrera y Panamá Oeste. Se les brindaron las herramientas necesarias para mejorar la administración de sus fincas, mitigando amenazas y aprovechando las fortalezas de sus terrenos, disminuyendo el impacto al medio ambiente. Ayudando a miles de familias a obtener su casa propia, el banco ha iniciado el proyecto de la fábrica de préstamos, dándole especial impulso a las hipotecas en las ferias inmobiliarias, en las que ha participado con gran éxito. En medio de esta crisis sanitaria, el equipo banconal ha redoblado sus esfuerzos en la atención de sus clientes, y con el proceso de alivio financiero, se ha solidarizado con las familias que han visto sus ingresos afectados por la pandemia. Se aprobó un proceso especial para el cambio de cheques de jubilados, disminuyendo las visitas de los adultos mayores a las sucursales, y además se han entregado más de 80.000 tarjetas clave a jubilados, donde la Caja de Seguro Social les acredita su jubilación. Igualmente, actúa en múltiples frentes de acción para lograr la reactivación económica de nuestro país, como Banca de Oportunidades y el Programa para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo, entre otros. Este es solo un breve resumen de los logros y acciones realizadas por el Banco de Todos los Panameños, que al cumplir en pocas semanas sus 116 años de servicio, hoy está más cerca que nunca de su gente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Banco Nacional de Panamá.